¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Disculpen que me haya quedado callado Pero normalmente cuando suelo jugar Casi siempre me quedo callado para concentrarme Ok, mi personaje no sabe ponerse a cubierta Es lo que les digo, cuando la retícula está muy grande El disparo va a fallar Aunque ustedes hayan apuntado bien Ok, quería ejecutarlo y mi personaje decidió caminar Pero no le hace, aquí vamos, aquí vamos Lo más probable es que Jimbo se vaya a intentar escapar Porque ya me tardé demasiado en limpiar esta zona No tuve que haberme tardado tanto Gracias por esperarme compañero El tipo se quedó así como de No, pues hay que se salga de esa cubierta Yo aquí me quedo Según yo sí tenía ángulo de disparo el tipo este Hay que tener cuidado con esas dinamitas Que no sé cómo me aventé aquí a lo tonto Ok, ok, vamos bien, vamos bien Supongo yo que vamos bien El tipo que está aquí arriba es el que más me preocupa El que está enfrente de la casa Lo podría snipear si pudiera Pero pues ya saben que el clima no coopera Aquí está de hecho, creo Ok, es que este tipo no sé cómo le hace Que puede dispararte desde ángulos ciegos Mejor me eché a correr porque Luego, no alcanzo Mira, por ejemplo ahorita no alcanzo a ver a qué le estoy disparando Pero según yo le estoy haciendo daño a algo Mira, ya me quitó casi media salud Ok Creo que debe ser alguien que está aquí atrás Porque Lo escucho pero no lo veo Caray Ah, sí, aquí está ¿Qué onda con esas falsedades? No, no, no No me dejarán mentir Ustedes vieron cómo este La retícula ya estaba bien en el personaje Yo no sé si fallaba Según el tipo se está intentando escapar Pero aquí yo no veo nada de nada Ok, ya lo vi Lo siento caballito Pero no puedo dejar que este sujeto se me vaya Listo, ya lo tenemos Excelente No vi en qué momento me tiraron el sombrero Creo que fue cuando me vine por acá Creo que ya no hay nadie Ok Si había alguien Pero no le hace Ok, todavía hay alguien Todavía hay más gente Lo que no me gusta Que ya los tipos no te salen marcados en el radar Parece ser que ya están llegando los demás Más cazarrecompensas Eso es algo que también me gustó mucho Que técnicamente los nuevos enemigos que están llegando No son forzosamente pues parte de la banda de este tipo Sino que son cazarrecompensas que intentan quitarte lo que acabas de El fugitivo que intentaste llevarte Ok, el caballo como siempre estorbando Mientras el tipo no se me suelte Todo estará bien Listo Obviamente yo les recomendaría a ustedes Que tomen sus debidas precauciones Tómense su tiempo Yo como quiero acabar esto lo más rápido posible Pues obviamente por eso fue que me aventé a lo tonto Pero ustedes pues tengan más cuidado No tienen presiones Yo no quiero hacer el video tan largo Por eso que dije ¿Sabes qué? Mira, mejor me voy de ahí arriba Aparte pueden darse cuenta La exagerada cantidad de neblina que le pone el juego Yo no sé por qué tanta neblina Pero bueno Rockstar tiene Algunos problemitas con la neblina Ok, acá hay un Quería apuntar y Mi personaje no me deja de enfocar a Al caballo o a Jimbo Hay un tipo que me está disparando desde hasta allá Pero no alcanzo a verlo Ah, ok Oh, wow Como pueden ver La carta que estoy utilizando ahora Que es este Un momento para recuperarse Es muy buena Porque pueden darse cuenta La cantidad de tónicos que me ahorra O sea, puedo resistir bastante daño Y mientras yo esté haciendo kills Y esté recuperando el Dead Eye Puedo estarme sanando infinitas veces Claro, hay que estarse también cuidando la habilidad No hay que malgastarla Y para que este efecto pueda durarles todavía un poco más Que poco a poco vayan perdiendo Que los enemigos les vayan haciendo menos daño Tendrán que equiparse la carta conocida como Aprender de los errores Ok, listo No puedo creer la cantidad de enemigos que llegaron No recuerdo que fueran tantos Nada más veo como me llueven las balas Pero no alcanzo a ver de dónde me están llegando Ok, mi personaje no cargó al tipo Listo Ahí pueden darse cuenta Cómo mi turcomano se echa a correr con los tiros Hay mucha gente que siempre me dice No, Enash El turcomano cuando escucha tiros No se va corriendo Y mírenlo, mírenlo Ahí va, ahí va, mírenlo Este caballo es valiente No sé si se nota la valentía del mismo Para que no se dejen engañar Que luego no me creen cuando les digo que no Que si se echa a correr el caballo No, si se espanta Todos los caballos en este juego se espantan No digan que no Aquí tienen la prueba innata De que el turcomano no es que sea muy valiente Pero se ve bonito Supongo En fin, ya llevamos a este sujeto La verdad este Me esperaba menos daño Pero bueno, no le hace Lo importante es terminar la misión En fin Lo que yo recomiendo Como ya les dije Pues es que tomen un poco de paciencia Traten de snipear lo más que puedan En ese punto donde yo estaba Que era prácticamente casi en la entrada Ya que ahí será raro que les hagan daño Claro, va a llegar gente por la retaguardia Pero no pasa nada Rápidamente ustedes podrán recuperar el terreno Y así eliminar a los sujetos que vengan En mi caso pues yo quiero acabar esto Lo más rápido posible Y fue por eso que me desesperé un poquito Y empecé pues a salir a desacubierto Aparte que yo siempre tengo la mala suerte Que me toca la neblina en esa zona Y ustedes se dieron cuenta Que pues casi no se veía nada En fin, en esta ocasión No voy a hacer tiempo adicional Entonces la paga que me den aquí Pues va a ser muy baja Lo más probable porque la terminé Según yo rápido Esta misión yo la catalogaría Como de dificultad normal Aunque estén 5 estrellas Claro, lo que realmente entra en dificultad Pues son que los enemigos Te quitan muchísima salud Que no están marcados en el radar Y si tú no estás acostumbrado A la puntería libre Pues bueno, ahí tienes otro Pequeño detalle Pero de ahí en más Esta misión no está tan complicada Como si lo están otros fugitivos Como por ejemplo Barbarella Esa fugitiva está vaya Tremendo Ya que tienen guardias Por todos los ángulos Y no puedes tomarte un respiro Pero bueno Veamos cuánto es La paga que me dio este sujeto Fue de 217 dólares 32 pepitas 825 puntos de experiencia No estuvo tan mal Si hubiese hecho tiempo adicional Yo me imagino que este sujeto Me hubiese pagado Las 48 pepitas Normalmente Los fugitivos legendarios Con un tiempo adicional Te pagan entre ese Rango Entonces no ha estado tan mal Como digo Pues esta misión Yo recomendaría Más que nada hacerla con amigos Si tú no tienes experiencia Con la puntería libre Si ya tienes experiencia Con puntería libre Pues bueno Ya sabes lo que tienes que hacer Simple y sencillamente Snipear Snipear como si no hubiera un mañana Sin más Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay No olviden dejar este pulgar arriba Que ayuda bastante Y créanme que motiva Al creador de contenido A seguir trayendo los videos Que tanto les gusta También no olviden Verse la guía definitiva De caza recompensas Prestigioso Porque muchos me la estuvieron pidiendo Y no lo están viendo Así que recuerden señores No solo es pedir videos Sino que también es pedirlos Y apoyarlos También le mando Un cordial saludo Y un fuerte abrazo A los miembros del canal Porque ellos también Están dando un aporte Bastante alto Así que sin más nada Que decir o añadir Nos veremos después En el siguiente video Donde le estaré dando caza A Carmela La muñeca Montez Sin más que decir O añadir Nos veremos después Un saludo compañeros Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!